Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si te vuelves conmigo, tú sabrás vivir Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si te vuelves conmigo, tú sabrás vivir La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva el camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se salga en mí La noche es así Y no quiero separarme de ti ¡Suscríbete! 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 Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Bailar así contigo hasta amanecer Bailar así contigo hasta amanecer Bailar así contigo hasta amanecer